Campus Party, vamos a hablar para ver cómo se sigue desarrollando, vamos a hacer contacto, perdón, vía Zoom con el socio latinoamericano de Campus Parties, Eber Míguez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bárbaro, bárbaro. Bueno, contanos cómo fue. Bueno, acá. ¿Cómo fue el comienzo de esta edición? Bueno, muy, muy contentos. La verdad es que tuvimos más de 1.600 niños que nos visitaron de escuelas rurales, la visita del ministro de Educación, la primera dama, corrieron más de 15 workshops, tuvimos más de 25 oradores. Y la verdad es que estamos felices porque es una fiesta de tecnología y de educación. Contanos. No, conocer un poco más de los speakers que se presentaron, que se están presentando, cuáles son las distintas temáticas, cómo se pueden ver, si es solo allí o queda streaming. Bueno, pueden acceder vía streaming también. Básicamente, como venía hablando, la base del contenido está en lo que tiene que ver con blockchain, cripto y metaverse. Entonces, a través de nuestra página pueden ingresar y acceder a todo el contenido los que no nos pudieron visitar. Así que, muy, muy, muy contentos con el primer día. Ahora estamos arrancando el segundo día. Ya el venue se está llenando de chiquilines. Así que esperamos una jornada muy buena. Y para finalizar, tenemos el show de Pequeño 77, que es un trapero uruguayo muy conocido. Eber, esto se está desarrollando en el Centro de Convenciones de Punta del Este desde ayer. Ahora, explica bien cómo es posible poder acceder a las charlas. Bueno, básicamente, como te decía, vía la página web, nuestra página web, uruguay.campusparty.org. Y acceden al contenido, a las charlas y también a la posibilidad de entradas. Ahí van a ver en un sector que tenemos un montón de aliados de la Intendencia de Maldonado, Movistar, etc. Universidades de todo el país y colegios que tienen entradas y que si se contactan pueden acceder. Eber, si tenemos que hablar de alguna temática en especial o en qué está centrado. No, básicamente, como les decía recién, creo que la estrella es la tecnología blockchain y los derivados que tienen que ver con cripto. También todo lo que es realidad virtual, sobre todo el desarrollo de 3D, animación, a lo que se viene del mundo virtual, con el metaverse. Qué bueno, además, con algo que tiene que ver con la virtualidad, que este año se pueda también tener presencialidad para tener comunicación entre todos los jóvenes que están involucrados, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que el volver a reencontrarnos es una experiencia única. El ser humano necesita encontrarse, interactuar y esa instancia realmente es única y muy valorada. Así que estamos, los chiquilines que nos visitan están felices de volver a estar aquí en el centro de convenciones. Entonces, tenemos más de 400 chiquilines a Campanto en el área de camping. Estamos full. Divino, sí. Ayer miraba las imágenes del informativo de cómo llegaban con sus valijitas para buscar su lugar, su cantita. Me parece tan divino. Esto va a estar ocurriendo, como dice, como tenemos la información, tres días y dos noches. ¿Va a ser así? Correcto. Tres días y dos noches. Terminamos el día sábado a las 19 horas. Así que los esperamos. Invitamos que el que no se animó todavía, que se dé una vuelta por el centro de convenciones. Esto es una fiesta, que hay temáticas para todos, que hay workshop desde inteligencia artificial a herramientas de Google. Así que, que no se inhiban, que vengan, que prueben, que el conocimiento expande. Perfecto, Eber. Bueno, muchísimas gracias por este contacto y felicitaciones por el resultado. Y más éxito, y más éxito, por supuesto. Gracias. Ustedes son amigos de la casa. La verdad que nos ayudan un montón en mostrar lo que hacemos. Un gran cariño para ustedes y la audiencia. Abrazos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Qué linda experiencia, ¿eh? ¡Pah! ¡Qué divino! Yo miraba las imágenes. Aparte, como decía, está todo bien la virtualidad, pero la presencialidad, sobre todo para los niños. Claro, de intercambio. Totalmente, que estuvieron dos añitos complicados de encierro, de no estar con sus compañeros. Esto como que es una experiencia de decir, bueno, ¿no? Obvio. Está buenísimo. A la cancha. Está buenísimo, claro. Bueno, hablando de la cancha, faltan minutos para el...